¡Qué loco que está! ¡Qué loco que está! ¡Y todos los alentanos a ver sin parar! ¡Qué loco que está! ¡Qué loco que está! ¡Y todos los alentanos a ver sin parar! ¡Qué loco que está! ¡Qué loco que está! ¡Y todos los alentanos a ver sin parar! ¡Qué loco que está! ¡Qué loco que está! ¡Y todos los alentanos a ver sin parar! ¡Qué loco que está! 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 ¡Y todos los alentanos a ver sin parar! ¡Tres! Se rumora por ahí Desde el 44 yo nací ¡Orgulloso de mi pobreza! ¡Orgulloso de mi pobreza! ¡Porque el verde no fue extradición! ¡Porque el verde no fue extradición! ¡Saltando y aplaudiendo estoy! ¡Saltando y aplaudiendo estoy! ¡Por mi equipo es el más chingos! ¡Por mi equipo es el más chingos! ¡León! 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 ¡Porque el enabonado! ¡Legroes de Esmeralda! ¡Legroes de Esmeralda! ¡Legroes de Esmeralda!